Hola a todos. Proponemos a su atención moldes de silicona para hielo. Puedes pedir el producto usando el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbete a nuestro canal para conocer todas las novedades de Aliexpress. Hechos de silicona de alta calidad, estos moldes para cubitos de hielo garantizan una fácil extracción de los cubitos de hielo. Con tapas para cada bandeja, evitan derrames y olores y al mismo tiempo permiten el almacenamiento en el congelador. Los moldes están diseñados para crear cubitos de hielo grandes, ideales para bebedores de whisky que prefieren cubitos de hielo que se derriten lentamente. Además, el set incluye un molde para hielo en forma de diamante y un molde para hielo en forma de bola para darle un toque de sofisticación a tus bebidas. Proponemos a su atención los tubos metálicos. Los tubos de metal son una opción elegante y respetuosa con el medio ambiente para su colección de vajillas. Hechas de acero inoxidable 304, estas pajitas de metal son duraderas, resistentes al óxido e ideales para uso a largo plazo. El set incluye diferentes colores vivos que añaden un toque alegre y animado a tus bebidas. Ideales tanto para uso doméstico como en bares, estas pajitas son adecuadas para una amplia gama de vasos y bebidas. El juego incluye un cepillo de limpieza que facilita el mantenimiento. Ofrecemos a su atención una botella de agua. Se trata de una botella deportiva elegante y de gran capacidad, diseñada tanto para niños como para niñas. Su forma cuadrada aporta una estética moderna y atractiva, diferenciándose de las tradicionales botellas redondas. Gracias a su gran capacidad es ideal para mantener la humedad durante las actividades deportivas. La correa portátil garantiza un transporte cómodo, lo que lo hace adecuado para usarlo mientras viaja. El alto perfil de la botella combina funcionalidad con un diseño moderno que atrae tanto a hombres como a mujeres. Esta botella de agua cuadrada es una opción práctica y moderna para quienes priorizan tanto el estilo como la utilidad en sus necesidades diarias. Ofrecemos a su atención una bandeja para servir. Es una adición versátil y elegante a su colección de utensilios de cocina. Su forma rectangular lo hace ideal para servir frutas, galletas o snacks en fiestas. La bandeja viene con soportes de cerámica integrados, añadiendo un toque de sofisticación y practicidad. Fabricada con madera de alta calidad, la bandeja no solo es duradera, sino también estéticamente agradable, mejorando la presentación de sus obras maestras culinarias. Los soportes de cerámica proporcionan una superficie resistente al calor para platos calientes. Esta bandeja de madera combina funcionalidad y presentación elegante, lo que la convierte en una excelente opción para organizar reuniones o agregar un toque de elegancia. Le ofrecemos un cuenco con soporte para teléfono. Esta es una práctica y linda lonchera de acero inoxidable diseñada para estudiantes. Este bol con una práctica tapa es perfecto para llevar y disfrutar de fideos instantáneos y otros platos. La construcción de acero inoxidable garantiza durabilidad y fácil limpieza. Perfecto para el almuerzo en la cafetería o un refrigerio rápido, es una opción versátil para estudiantes en movimiento. El bonito diseño añade un toque de estilo a tu cena. Un bol con soporte para teléfono es una opción cómoda y encantadora para disfrutar de tus platos favoritos.